Muy buenas y bienvenidos a la capacitación en línea sobre escenarios de desastres. Mi nombre es Erika Podes y seré su instructora para el seminario de hoy. El material para esta serie ha sido armado con ayuda de Elizabeth Hook, Sean McCartney y Amita Mehta, al igual que el doctor Eric Feely. Esta es la tercera y última capacitación de esta serie. El seminario de hoy está enfocado en deslizamientos de tierra y terremotos. Como parte del seminario les mostraré los diferentes datos disponibles para monitorear derrumbes y terremotos y apoyar las actividades de toma de decisiones. Todos los diferentes productos que cubriré en este seminario están disponibles gratuitamente. Esta capacitación tendrá una tarea asignada, la cual deberán de entregar en dos semanas. Los objetivos de aprendizaje de este seminario son Poder acceder datos relevantes a deslizamientos y terremotos y sus impactos. Aprender sobre las características de los datos y aprender a interpretar los datos. Hoy cubriré los siguientes temas relacionados con los terremotos y los impactos de deslizamientos. ¿Qué áreas han sido afectadas por un terremoto? ¿Qué áreas han sido dañadas o han sufrido daños por un terremoto? Así que las áreas afectadas pueden no haber sido dañadas, por lo que esta es una distinción importante. ¿Qué áreas están en riesgo de deslizamientos de tierra? ¿Y cuál es el impacto de un derrumbe y otras posibles aplicaciones? Comenzamos con un poco de estadísticas sobre los impactos de los terremotos. Un informe del 2018 publicado por las Naciones Unidas analizó las pérdidas económicas y humanas como resultado de los desastres que ocurrieron desde 1998 al 2017 e informó que a pesar de que los terremotos son el tercer desastre más común, son responsables del 56% de las muertes por todos los desastres enumerados aquí. Lo que equivale a 747.234 muertes en este periodo de tiempo. Hay otras capacitaciones de ARCEP que podrían ser de interés y que están relacionadas a desastres por terremotos. Se han realizado dos capacitaciones de radar de apertura sintética o SAR. Una fue una introducción a SAR y la otra fue una capacitación avanzada. Ambas capacitaciones cubren el uso de interferometría de radar para observar la deformación por resultado de un terremoto. Además, ambas capacitaciones están disponibles gratuitamente en línea a través del enlace que ven aquí. En la siguiente sección hablaré sobre productos disponibles que nos permiten identificar áreas afectadas por un terremoto. La plataforma Advanced Rapid Imaging and Analysis for Natural Hazards, también conocida como ARIA, es un proyecto de la NASA JPL que utiliza imágenes de radar, sistemas de posicionamiento global diferencial y otros datos para generar productos relacionados con diferentes desastres, incluyendo terremotos y derrumbes. El análisis se realiza en función a cada desastre. ARIA genera productos de ciencia y productos de alerta rápida para la comunidad científica y de desastres. Los análisis de estos conjuntos de datos suelen realizarse manualmente después de cada evento y no se generan con la suficiente rapidez y fiabilidad para responder a desastres naturales. Sin embargo, ARIA está desarrollando la infraestructura para generar productos de imágenes casi en tiempo real que puedan mejorar la información para responder ante un desastre. Así que vamos directamente al portal de ARIA y podemos acceder a ese portal a través del enlace que ven aquí. Aquí estamos en la página principal de ARIA. Así que vamos a esta opción que dice event response o respuesta a un evento para ver los productos generados para los diferentes desastres que han ocurrido en los últimos tres a cuatro años y también para descargar estos productos de forma gratuita. Así que aquí ven toda una lista de productos generados para diferentes desastres. Y para descargar los productos van, seleccionan event response data sharing y aquí hay una lista de todos los eventos que ARIA ha respondido y donde hay productos. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un mapa de deformación generado por ARIA en un área en el sur de México y que incluye Oaxaca y Chiapas donde ocurrió un terremoto de magnitud 8.1 el 7 de septiembre del 2017. Ocurrió cerca de la medianoche hora local, así que era temprano en la mañana del día 8 de septiembre hora UTC. Este fue el terremoto más fuerte que golpeó México en más de un siglo y el terremoto más grande en todo el mundo en el 2017. Causó una crisis humanitaria con 41.000 viviendas dañadas y al menos 98 muertos. Este terremoto también provocó deslizamientos de tierra. En la región. Así que podemos encontrar. Vamos directamente dentro de todos los productos que pueden encontrar ahí. Es este mapa de deformación. Así que los científicos de ARIA utilizaron imágenes de radar de apertura sintética de los satélites Sentinel-1A y B de la Agencia Espacial Europea de antes y después del evento para generar a través de SAR interferométrico este mapa de la deformación de la superficie causada por el terremoto. El mapa es de color falso y muestra el desplazamiento permanente de la superficie causado casi en su totalidad por el terremoto, tal como lo ve el satélite, durante un intervalo de seis días entre las imágenes de radar adquirida por los dos satélites Sentinel-1, el 7 de septiembre antes que ocurriera el evento y el 13 de septiembre del 2017 después del evento. Los colores representan el movimiento de la superficie, así que los tonos rojos que vemos aquí son las áreas a lo largo de la costa de Chiapa y Oaxaca que se movieron hacia el satélite hasta 9 pulgadas o 22 centímetros en una combinación de movimiento hacia arriba y hacia el este. El color azul indica las áreas que se alejaron del satélite, principalmente hacia abajo o hacia el oeste hasta 15 centímetros o 6 pulgadas. Las áreas grises son áreas de agua permanente o vegetación densa, aquí vemos, y estas son áreas donde no hay adquisición. Cuando hay vegetación densa, impide que el radar mida el cambio entre las imágenes de satélite. La estrella verde, aquí abajo, muestra la ubicación del epicentro del terremoto, según las estimaciones del Centro Nacional de Información sobre Terremotos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también conocido como USGS. Y aquí tenemos un ejemplo de un terremoto que ocurrió en Chiapas, en México, en septiembre del 2017. La explicación de esta diapositiva fue proporcionada por el Dr. Eric Fielding, y la cual he traducido al español. El Dr. Fielding es geofísico en la NASA JPL. Así que este interferograma que vemos aquí fue producido por ARIA, y lo pueden descargar directamente del portal de ARIA. Un interferograma es la diferencia entre dos imágenes de radar, y demuestra el movimiento de la superficie durante el periodo de tiempo de las imágenes. Este interferograma fue creado utilizando imágenes de radar del satélite Sentinel-1A y B de la Agencia Espacial Europea, en septiembre del 2017. Hay una diferencia de 12 días entre las dos imágenes que se utilizaron aquí. Las líneas de contorno, estas son líneas de contorno, esas líneas de colores. Estas líneas son como líneas de contorno en un mapa topográfico, pero en este caso son indicadoras de la deformación en la superficie. Las líneas con mucha separación indican que hubo poco movimiento en la superficie, y aquellas con poca separación indican que hubo mucho movimiento en la superficie. Este terremoto tuvo una magnitud de 8.1, y el epicentro ocurrió en el mar, en el Golfo de Tejuantepec, cerca de Chiapas y Oaxaca, en México. El interferograma enseña las líneas de contorno a lo largo de la costa. Aquí podemos ver estas líneas de contorno a todo lo largo de la costa, lo cual indica que este terremoto tuvo una larga ruptura en su falla. Cada línea de contorno es la mitad de la longitud de onda de la señal de radar. Y ya que estos datos son de Sentinel-1, los cuales tienen una longitud de onda de alrededor de 6 centímetros, entonces cada línea de contorno representa alrededor de 3 centímetros de movimiento de la superficie. Podemos contar el número de líneas, alrededor de 7 líneas desde la parte derecha cerca de la costa hasta atrás. Así que, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá atrás 7. Y esto significa que el terremoto causó alrededor de 21 centímetros de movimiento en la superficie. 7 líneas de contorno, 3 centímetros cada una, 7 por 3, 21. Si usamos otro instrumento de radar, es posible que su longitud de onda sea diferente y hay que tomar esto en cuenta ya que las líneas de contorno son proporcionales a la longitud de onda. Así que tienen que tener cuidado cuando interpretan las líneas de contorno y siempre asegurarse que sepan cuál es la longitud de onda del sensor de radar que se utilizó para crear el interferograma. A continuación, hablaré sobre los productos disponibles para evaluar el daño causado por un terremoto. La plataforma ARIA proporciona mapas proxy de daños. Están disponibles en función a cada caso e identifican áreas donde han habido cambios significativos en la superficie. Aunque estos productos aún no son operativos, como mencioné anteriormente, se generan lo antes posible después de un desastre y, por lo tanto, no están completamente validados. Sin embargo, la validación preliminar se realiza comparando imágenes SAR con datos de satélites ópticos. Por lo tanto, los mapas deben de ser utilizados como guías nada más para identificar áreas dañadas o destruidas. Así que regresemos al mismo ejemplo de antes, el terremoto de Oaxaca, Chiapas, en México, que ocurrió el 7 de septiembre del 2017. Aquí tenemos un mapa proxy de daños del área. Se utilizaron imágenes de Sentinel-1A y B de antes y después del evento para generar este producto. El mapa muestra áreas donde se ocasionaron daños como resultado del evento y cubre un área de aproximadamente 250 por 170 kilómetros. Cada píxel mide aproximadamente 30 metros de ancho. La variación de color de amarillo a rojo indica un cambio en la superficie, cada vez más significativo. Así que los puntos rojos, las áreas rojas, fue donde hubo un cambio más significativo. Y las áreas amarillas hubo algún tipo de cambio, pero no tan significativo como las áreas rojas. La validación preliminar se realizó comparando este producto con las imágenes ópticas del Digital Globe. Y este mapa proxy de daños debe utilizarse como guía, nada más, para identificar áreas que sufrieron daños o destrucción. Otros productos de evaluación de daños están disponibles en la Carta Internacional, la cual es una colaboración mundial para que los datos satelitales estén disponibles para la gestión de desastres. Está compuesta por agencias espaciales, globales y operadores de sistemas espaciales. Hay 34 satélites contribuyentes. La forma en que funciona es que cuando ocurre un desastre o esté a punto de ocurrir, un usuario autorizado de la carta envía una solicitud para activarla, lo cual moviliza recursos en el espacio y terrestres asociados con los miembros del Charter para obtener datos e información sobre el evento. Los usuarios autorizados son los únicos organismos autorizados para solicitar directamente una activación de la carta. También pueden solicitar asistencia en nombre de otro usuario con el que cooperan para fines de asistencia. Su página web tiene una lista de todas las activaciones y productos asociados. Así que vamos directamente a la página web. Aquí estamos en la página principal de la carta de desastres. Y si seleccionan activaciones, se abrirá una página que contiene todas las activaciones que se han llevado a cabo y de las cuales pueden obtener datos. Así que para encontrar productos relacionados a terremotos, vamos a seleccionar activaciones y vamos hasta septiembre del 2017. Aquí están por año, septiembre del 2017, Earthquake en México, terremoto en México. Y este fue un poderoso terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México el 19 de septiembre del 2017. El epicentro está ubicado aproximadamente a 34 millas al sur, suroeste de la ciudad de Puebla y 75 millas de la ciudad de México. La ciudad capital, el DF, fue particularmente afectada por el terremoto, donde casi la mitad de las muertes ocurrieron. Y muchas personas quedaron atrapadas bajo edificios derrumbados. Y los rescatistas pasaron días buscando sobrevivientes. Así que en esta página encontrarán varios productos de evaluación de daños derivados para diferentes ciudades afectadas, utilizando diferentes datos de satélite. Así que si uno ve acá, pues aquí hay una lista de los diferentes productos. Y aquí dice Damage Assessment, Cuauhtepec, Madero, Caputlitlán, pues diferentes ciudades. La Ciudad de México, El Centro Histórico de Puebla. Ok, así que vamos a ver este ejemplo de Yoyutla. En el estado de Morelos, que se encuentra aproximadamente a 85 kilómetros al oeste del epicentro. Se identificaron 1.102 estructuras potencialmente dañadas y se marcaron con puntos rojos en la imagen que ven aquí. Se usaron imágenes de Play Aedes para la evaluación posterior al evento y una imagen del servicio cartográfico en línea de Bing antes del evento. Dado que este producto se creó lo más pronto posible después del evento, se trata de un análisis preliminar y no se ha validado completamente con datos de campo. Aquí podemos ver específicamente más de cerca los puntos identificados donde hubo algún tipo de daño. A continuación hablaré sobre otras aplicaciones relacionadas con la deformación de la superficie. Aquí tenemos otro ejemplo de un interferograma. Este fue una erupción del volcán Kilauea en Hawái en el 2018. La explicación de esta diapositiva fue proporcionada por el Dr. Fielding y la cual he traducido al español. Algunas veces la actividad volcánica puede desencadenar terremotos y derrumbes. Los volcanes con laderas empinadas como el Mount Pinatubo y aquellas que emiten muchas cenizas son más susceptibles a derrumbes de lodo. Esto ocurre cuando las cenizas emitidas se mezclan con agua. Este tipo de derrumbes se llaman lahar. Por ello es importante estudiar la actividad volcánica, especialmente aquellos volcanes más propensos a derrumbes. Este interferograma fue producido por Área y lo pueden descargar directamente del portal de Área. Y aquí podemos ver la deformación en la superficie como resultado de la erupción del volcán Kilauea en Hawái. El movimiento de magma también puede deformar la superficie. Y aquí utilizamos datos del satélite japonés llamado ELOS-2, el cual tiene un radar de apertura sintética con longitud de onda de 24 centímetros. Y ya que es 24 centímetros, las líneas de contorno son de 12 centímetros cada una, estas líneas de contorno. Así que recuerden, las líneas de contorno son aproximadamente la mitad de la longitud de una, de la señal. En esta imagen podemos ver muchas líneas de contorno localizadas en tres diferentes áreas, aquí, aquí y acá, a la derecha, a la izquierda y en el medio. A mano izquierda pueden ver las líneas de contorno rodeando la caldera de Kilauea, aquí. La caldera se está colapsando debido a que está perdiendo magma. Hacia la derecha hay un área con una gran cantidad de líneas de contorno debido en parte a la deformación de la superficie y en parte al flujo de lava. Esa es el área donde se trasladó el magma y salió de la Tierra. Así que a la izquierda podemos ver deformación que ocurrió entre diciembre del 2017 y comienzos de la erupción en junio del 2018. La erupción principal comenzó en mayo, así que este interferograma contiene parte de la deformación grande que ocurrió en el primer mes de la erupción. El interferograma en la derecha es de un intervalo de tiempo mucho más corto. Este es de 14 días nada más, durante el mes de mayo. Durante este periodo podemos ver un patrón más separado. Aquí vemos un patrón mucho más separado, mucho más limpio. Y aquí vemos algo que se llama el bullseye, en inglés le dicen bullseye, que es el patrón de ojo de buey en la caldera de Kilauea. Y aquí la superficie se movió hacia abajo. En la derecha, el magma se movió hacia esta área, forzando la superficie hacia arriba y causando flujos de lava en la superficie. Con este interferograma podemos ver cuáles partes están perdiendo magma y cuáles están, se está inyectando el magma. También en la imagen de la derecha, si comenzamos desde afuera hacia adentro, vemos que hay cuatro líneas. Una, dos, tres, cuatro líneas de contorno. Cada una son de 12 centímetros, lo que significa que la superficie cayó 48 centímetros durante un periodo de 14 días. En la derecha, podemos contar cinco líneas de contorno. Cada una son de 12 centímetros y el total es 60 centímetros de movimiento en esa área. Combinando observaciones de diferentes satélites, podemos entender cómo se movió la superficie en tiempo. Así que estos interferogramas nos ayudan a entender el movimiento de la superficie y si este movimiento fue hacia arriba o hacia abajo. Ahora analizaré los productos relacionados con la identificación de áreas en riesgo a derrumbes y daños por deslizamientos. Los deslizamientos de tierra pueden desencadenarse por una serie de razones. Entre ellas, la lluvia, los terremotos, la minería, los volcanes y la congelación y descongelación de la superficie de la tierra, incluyendo el deshielo. Sin embargo, la mayoría de los deslizamientos ocurren por un exceso de lluvia. Y estos eventos son muy repentinos y pueden ser eventos muy trágicos. En todo el mundo han ocasionado más de 26.000 muertes desde el 2007, lo cual es un promedio de 3.700 personas por año. La figura en la derecha muestra las muertes a nivel global por deslizamientos de tierra entre 1998 y el 2017. Y los círculos más grandes representan un mayor número de muertes. Algunos de los desprendimientos de tierra más recientes han ocurrido en el continente asiático. Por ejemplo, en el 2013, más de 5.000 personas murieron en el estado de Utarakhand, en India, debido a deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias. Esta gráfica solo representa deslizamientos inducidos por precipitación. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia contienen una gran cantidad de deslizamientos reportados, pero pocas muertes. Estos cuatro países representan el 27.5% de los informes de deslizamientos de tierra, pero solo el 0.7% de las muertes. Interesantes estadísticas. ARCET tuvo una capacitación sobre el uso de la teledetección para la gestión de desastres en junio del 2016, donde se discutieron los deslizamientos de tierra, su formación, varios tipos de deslizamientos y las razones por las cuales ocurren. Esta parte de la capacitación la pueden encontrar en la sesión 4 y podría ser de interés para aquellos que quisieran más información al respecto. La grabación es de libre acceso a través del enlace proporcionado aquí. En el próximo par de diapositivas discutiré productos sobre áreas en riesgo de deslizamientos de tierra. La NASA contiene un modelo global de evaluación de peligros de deslizamientos de tierra para la concientización situacional, conocido por LASA, por sus siglas en inglés. Así que la idea es concientizar sobre las áreas que están potencialmente en riesgo a deslizamientos. La herramienta crea lo que le llaman un nowcast o un prognóstico de la actualidad sobre deslizamientos de tierra, comparando los datos de precipitación de GPM, de satélite de GPM, de los últimos 7 días, con datos de precipitación a largo plazo, proporcionado por Trim a partir de 2001 y iMerge a partir de 2014. Así que, por lo tanto, la base de datos de precipitación cubre el periodo desde el 2001 hasta el presente. A los datos de precipitación de los últimos 7 días se le asigna un peso. Así que cada día tiene un peso de acuerdo a su fecha anterior al presente y las últimas 24 horas tienen el mayor impacto. En lugares donde la precipitación es inusualmente alta, se evalúa la susceptibilidad del terreno, que incluye información cuantitativa sobre la presencia de carreteras, si los árboles han sido talados o quemados, si existe una falla tectónica cerca, si el lecho de roca local es débil o si las laderas son empinadas. La figura de la derecha muestra la posible actividad de deslizamientos de tierra durante el mes de julio en el sudeste asiático. Sobrepuestos en círculos son los reportes de muertes por deslizamientos de tierra que se remontan al 2007. Así que vamos a ir directamente al enlace que ven aquí, a la página que ven. Y aquí tenemos esa herramienta y para ver el nowcast de riesgo de deslizamientos, seleccionamos global landslide nowcast. Vamos a seleccionar global y load data. Así que las áreas de color rojo significa que hay un alto riesgo y las áreas en color amarillo significa que son áreas donde hay un riesgo moderado de deslizamientos. Hay dos formas de acceder información sobre deslizamientos de tierra. Una es a través del portal de desastres de la NASA que muestra mapas de los desastres globales a los que han respondido, incluyendo los deslizamientos de tierra. Así que si van al primer enlace que ven aquí y seleccionan el, vamos al primer enlace. Aquí estamos en la página principal del portal de desastres de la NASA y aquí hay un mapa de todos los desastres a nivel global. Y ven que dentro de la lista de desastres está la categoría de deslizamientos, de derrumbes. Y aquí tenemos un mapa de desastres de la NASA y aquí hay un mapa de desastres de la NASA y aquí hay un mapa de desastres de la NASA. Y aquí hay un mapa de desastres de la NASA. El mouse sobre alguno de aquellos se abre una ventana con información sobre ese evento. Y pueden verlo en más detalle si abren la herramienta directamente. Así que aquí lo podemos ver en más detalle. Ok, entonces también la otra opción es la página web del Precipitation Measurement Mission El segundo enlace que ven aquí Así que vamos a esa página Y aquí tenemos el enlace de ese, la página de ese segundo enlace Que es la que enseñé anteriormente, que demuestra las áreas que tienen un alto riesgo de deslizamiento Y un moderado riesgo de deslizamiento Si bajamos esa página, hay otra opción Aquí El Global Landslide A model, vamos acá, Landslide Viewer Y esta es una herramienta en línea, el NASA Landslide Viewer Que nos permite ver diferentes tipos de información relacionado a deslizamientos Así que Para ver la información Vamos acá al Layer List La lista de los diferentes Datos que podemos visualizar aquí Y para Entonces tenemos la lista Vamos a seleccionar Landslide Points Y seleccionamos estos tres puntitos Si queremos más detalles Sobre ese archivo en específico Entonces se abre esta nueva ventana Que contiene una descripción De ese archivo Y nos indica Que ese archivo contiene datos sobre deslizamientos De diferentes fuentes De ciudadanos científicos De reportes que aparecen en los medios Bases de datos sobre desastres Reportes científicos Y otras fuentes Y esta base de datos Ha sido O comienza Desde el 2007 ¿Ok? Así que Si uno pone el mouse Sobre cualquier punto Se abre una ventana Que contiene información Sobre ese evento En específico La fecha Descripción del evento Etcétera También Hay datos globales Hay datos muy locales Por ejemplo El inventario De deslizamientos De Kentucky Que es un estado En los Estados Unidos La susceptibilidad De Deslizamientos Aquí Podemos ver Las áreas más susceptibles Son las áreas en rojo Moderadamente susceptibles Las áreas en amarillo Y las áreas de bajo riesgo O no susceptibles En azul Y también Vemos aquí Hay otras opciones La acumulación De lluvia Si queremos ver El número de muertes Por Deslizamientos A nivel global Y si queremos Nuevamente Más información Sobre ese Ese archivo O esa Se abre una ventana Nueva Que contiene Una descripción De ese archivo Ok Así que este Es un excelente Recurso En línea Una excelente Herramienta Aquí tenemos Un ejemplo De un deslizamiento De tierras Que ocurrió En el 2017 Inundaciones repentinas Y deslizamiento Y deslizamiento De tierra Mataron a más De 250 Personas En Mocoa Colombia La imagen A la izquierda Muestra las Precipitaciones De Imerge Desde el 26 De marzo Hasta el 2 De abril Del 2017 Imerge Indica Que la precipitación Acumulada Durante este Periodo De tiempo Fue en algunas Partes De 80 Milímetros Este análisis También muestra Las ubicaciones De las fuertes Lluvias Que se extendieron Desde el este De Mocoa Hasta las altas Montañas Que rodean La ciudad Tengan en cuenta Que hubo áreas Que recibieron Hasta 200 Milímetros De lluvia Durante este Periodo La imagen De la derecha Muestra el mapa De susceptibilidad De deslizamientos De tierra Global Para la región Afectada Así que ese mapa Que vimos Las áreas Susceptibles Aquí estamos Viendo una imagen Más enfocada Y Está superpuesto Con el total Estimado de muertes Por deslizamientos De tierra Del 2007 Al 2016 Las áreas En rojo Son aquellas Que tienen un riesgo Más alto De derrumbamiento Mientras que las áreas En verde Un riesgo Menor La página De la Carta Internacional De desastres También contiene Información Sobre deslizamientos Así que esto Concluye La sesión De hoy Y esta Capacitación En línea Y he presentado Muchas herramientas Y productos Que se pueden utilizar En la gestión De desastres Relacionados A tormentas Inundaciones Deslizamientos De tierra Y terremotos Y no hay Una forma Correcta De usar Estas herramientas En ningún Escenario De desastre Cada situación Es diferente En la toma De decisiones Y a lo largo Y a lo largo De las diferentes Tapas Fases O etapas Del evento La mitigación Preparación Respuesta Y recuperación Así que espero Que la amplitud De recursos Que cubrí En estas Diferentes Sesiones Sean útiles Dada la naturaleza Espacial Y temporal De los productos Presentados Esta sesión Tiene una tarea Asignada La cual La pueden encontrar En la página De RSET Y la deben De completar De aquí Al 14 de mayo Con esto Abrimos la sesión De preguntas Y respuestas Muchas gracias Ok La primera Pregunta Dice En la imagen Con colores Azules Y rojos ¿Cómo se sabe La dirección Horizontal Del desplazamiento? Esa es una Muy buena pregunta Y eso es en base A la dirección Del satélite Y el ángulo De observación El año pasado Hicimos una Capacitación De radar Avanzada Y toda una sesión Fue dedicada A interferometría Y con un ejemplo Sobre deformación De la superficie Como resultado De un terremoto Entonces Sugiero Que visiten Esa capacitación Para más Información Sobre La interferometría Y cómo Interpretar Los productos ¿Cuántos Interferogramas Aproximadamente Se requieren Para generar Un mapa De deformación Por terremoto Y por deslizamiento En realidad Son dos Necesitas Uno antes Del evento Y otro Después del evento ¿Cuál es la resolución Espacial De los mapas De deslizamientos? ¿Cuál es la resolución Espacial De los Lenslite Productos? Creo que Debería ser Un centavo De grado La doctora Meta Nos indica Que es Un décimo De grado ¿Qué aplicaciones Se les puede dar A las imágenes De radar Para incendios Forestales? Se pueden utilizar Para determinar El Digamos La humedad Del suelo Para determinar La biomasa El evento De Mocoa Fue pronosticado Y con cuánto Tiempo De antelación Ok Estamos Revisando La pregunta Sobre el evento En Mocoa Así que regresamos A esa Pregunta 6 ¿Dónde puedo Conseguir más Información Para interpretar Los mapas De deformación Con INSAR? Puedes Como mencioné El año pasado Hicimos una Capacitación Avanzada De radar Y toda Una sesión Estuvo enfocada En Interferometría Igual En el 2007 Hicimos una Introducción A radar También con Una sesión Enfocada En interferometría ¿Cuál es La resolución Espacial De la Información De precipitación De la herramienta De geoportal? ¿Y qué nivel De confiabilidad Tiene para Poder utilizar Estos datos En proyectos Detallados Donde Definitivamente No se Consiguen Datos De lluvia Por la Falta De estaciones Hidrometeorológicas? So Imerge Precipitation Data Is Also At One Tenth Of A Degree Which Is Used For Landslide Modeling And I'm Just Checking It's Nowcast Of Landslide So There's No Forecast Component Here It Just Takes Rainfall And Every Half Hour But Last Seven Days Total And Then Comes Up With Landslide Nowcast Ok Entonces En Relacion A La Pregunta Cinco Esa Esas Son Informaciones De La Actualidad Le Llaman Nowcast No Son Predicciones Así Que Lo Que Hace El Modelo El Algoritmo Es Que Toma Datos De Precipitación De Los Últimos Siete Días Y La Información De Precipitación Es Igual La Resolución Espacial Es De Un Décimo De Grado Y Que Nivel De Confiabilidad Tiene Para Poder Utilizar Estos Datos En Proyectos Detallados Donde No Se Consiguen Datos De Lluvia Por Falta De Estaciones Hidro Metológicas Eso Depende Porque Los Datos De Precipitación Son Validados Sobre Ciertos Puntos Donde Hay Estaciones Hidro Meteorológicas Así Que En Algunos Lados Hay Más Confiabilidad En El Producto Que En Otras Partes Hay Literatura Que Recomiendas Para La Interpretación De Interferogramas Si Me Envías Un E-mail Con Mucho Gusto Te Puedo Enviar Enlaces De Literatura Para Que Resolución Espacial Tiene La Herramienta Para Derrumbes Esa Un Décimo De Grado Para La Detección De Cambios Pregunta 10 Para La Detección De Cambios Del Terreno Identificando Áreas Afectadas De Forma Puntual Donde Puedo Encontrar El Procedimiento Es Similar A La Realización De Interferometría Igual Si Me Envías Un E-mail Te Puedo Enviar Información De El Procedimiento Que Se Utilizó Para Determinar O Para Generar Estos Productos De Damage Proxy Maps Y Es Similar A La Realización De Interferometría Porque Están Utilizando La Fase Pregunta 11 Para El Tema Volcánico Hay Información Para El Modelamiento Para Las Columnas De Tefra Ahí Si No Tengo Una Respuesta Mi Especialidad No Es En Procesos Volcánicos Así Que Tendría Que Investigar Esto Un Poco Y Lo Que Hacemos Es Que La Respuesta Entonces La Pondremos La Pondremos Aquí Más Tarde Dentro De Las Herramientas Expuestas En Esta Sesión ¿Cuál De Ellas Sirve Para Monitorear Un Evento Mientras Ocurre O En Tiempo Real Así Que Esta Es Una Pregunta Para La Doctora Meta It Says The Of The Tools That Were Presented Which Of Them Are Useful To Monitor An Event While It Is Occurring Or In Real Time Can Which Of The Tools That We're Presenting Can Help Monitor An Event In Real Time So These Are All Near Real Time So That Is When You Think About Landslides Or Precipitation There Is About Four To Five Hours Of Latency If You If You Just Want To Look At Satellite Data So That This Is The Quickest I Think GPM I Merge Data And Landslide Modeling They Have The Shortest Latency SAR Based Tools Will Have A Little Longer Time In Between So But It's Near Real Time It's Never Real Time Like When It's Happening There's Usually Some Latency And So Lo que Nos Indica La Doctora Meta Es Que Estos Productos No Son Exactamente En Tiempo Real Son Casi En Tiempo Real Usualmente Hay En Inglés Le llaman Latency Que Es El Periodo De Tiempo Entre Cuando Se Hace Esa Observación Cuando El Satélite Hace Esa Observación Y Hay Un Producto Disponible Para Para El Usuario Entonces Ese Periodo Usualmente Son Como Cuatro Horas Nos Indica También La Doctora Meta Que El Producto De Precipitación El GPM Imerge Y Los Deslizamientos Son Probablemente Los Que Tienen Ese Periodo De Tiempo Más Corto Existen Trabajos Que Hayan Corrobado Con Información A Campo La Validez De Los Mapas De Riesgo De Derrumbes Avalanchas Así Que Esta Esa Pregunta Para La Doctora Meta It Says Are Is There Any Effort That Compares The In-Sid2 Data Or Validates The Risk Of Landslides Or Avalanches With In-Sid2 Data Creo Que Regresaremos A esa Pregunta Oh Sorry I think I was On Mute When When The Potential Landslide Is Posted It's Not Like Every Event Is Validated But Once Landslide Occurs Then The Performance Of This Algorithm Is Reviewed That Has Been Done Si Nos Indica La Doctora Meta Que Cuando Hay Indicador Que Ha Ocurrido Un Deslizamiento Deslizamiento Ese Deslizamiento No Necesariamente Ha Sido Validado En Algunos Casos Si Pero No Necesariamente Pregunta 14 Aria Compara Imágenes SAR Con Imágenes Ópticas Para La Evaluación De Daños La Técnica SAR Usada En Este Caso Es La Polarimetría U Otra La Técnica SAR Que Utiliza Aria Es Principalmente La Interferometría Y Ya que Aria Trata De Generar Estos Productos Lo Más Rápido Posible Después De Un Evento Significativo Los Productos No Son O No Están Totalmente Validados Existe Un Satélite Que Capte Las Temperaturas De La Superficie Me Refiero Al Suelo Donde Pisamos Por ejemplo Si Yo Quisiera Saber A Qué Temperatura Está Expuesta Una Carretera O En Su De De Un Mapa De Isotermas Si Hay Satélites Que miden La Temperatura De La Superficie Hay Que Tener Un Poco De Cuidado Como Uno Interpreta Esa Temperatura Porque Lo que Llaman En Inglés Skin Temperature No Es Necesariamente La Temperatura Del Suelo Puede Ser Si Hay Vegetación Es La Temperatura De La Vegetación O La Temperatura En La Parte De Arriba De La Vegetación Y Hay Formas Para Traducir Esa Temperatura Arriba De La Vegetación A Lo Que Sería La Temperatura En El Suelo Así Que Depende De Las Características De La Superficie Obviamente Si Hay Vegetación Si Es Una Superficie Urbana Existe Información Sobre Mapas Espaciales Y Temporales De Deslizamientos Con Fines Estadísticos Con Aplicación En Mapas De Riesgo Existe Información Sobre Mapas Espaciales Y Temporales No Entiendo Esa Pregunta Con Fines Estadísticos No Estoy Clara A Que Se Refieren Con Fines Estadísticos La Siguiente Pregunta ¿Cómo Puedo Saber La Longitud De Onda Para Saber Calcular El Aproximado De Deformación La Longitud De Onda Es Algo Que Es Información Pública Así que Lo que Tienes Que Saber Es Cual Cual Sensor De Radar Se Utilizó Para Generar Ese Interferograma Así que Si Es Sentinel 1 Haz Una Búsqueda En Línea Google Search De Sentinel 1 Y Encontrarás Información Sobre La Frecuencia Y La Longitud De Onda En La Que Opera Sentinel 1 Que Sería Una Longitud De Onda De Alrededor De 5 Centímetros Si Es Palsar Por Ejemplo Palsar Opera En La Banda L Que Tiene Una Longitud De Onda De Aproximadamente 24 Centímetros La Pregunta Número 18 Si Un Usuario Desea Correr El Modelo Para Una Zona Especial ¿Cómo Se Podría Realizar? No Estoy Clara A Que Te Refieres ¿Cuál Modelo Te Refieres? Pregunta 19 ¿Desde Que Fecha Hay Imágenes Disponibles Para Análisis De Movimientos De Tierra Sismos En México Puedes Utilizar Dos Tipos De Imágenes De Radar Para Hacer Análisis De Movimientos De Tierra Uno Son Las Imágenes De Palsar Y Las Otras Son Imágenes De Sentinels Y Ambas Imágenes Están Disponibles Por Medio Del Alaska Satellite Facility Palsar Cubre El Periodo Del 2006 Al 2010 2011 Y Sentinel Desde 2014 Hasta Ahora Hasta El Presente Pregunta 20 Con las Temperaturas Provenientes De Estaciones Meteorológicas Podemos Corregir Datos De Temperaturas Provenientes De Sartélites Artificiales ¿Es posible Esto? Si Si es Posible Y Hay Muchas Publicaciones Para Hacer Este Tipo Que Indican Cómo Hacer Este Tipo De Corrección Para El Estudio De Los Landslites Con Técnicas SAR Es Necesario Hacer Análisis Multitemporal ¿Hay Alguna Posibilidad De Dedicar Una Capacitación A Este Tipo Análisis Mediante Giant Stamps Estamos En El Proceso De Planificación De Otra Capacitación Avanzada De Radar En Julio O Agosto De Este Año Y Estaremos Incluyendo Una Sesión Enfocada En Deslizamientos Por Medio De Técnicas De Interferometría Pregunta 22 Según el avance Tecnológico Científico Y las Herramientas Mostradas En Esta Sesión Podrían Llegar A Predecir Un Terremoto O Una Erupción Volcánica Un Terremoto No Todavía Falta Mucho Para Poder Predecir Con Certeza Un Terremoto Si se Puede Digamos Se Pueden Monitorear Las Fallas Y que Las Fallas Están Moviendo Y que Eventualmente Tal vez Habrá Algún Desplazamiento O Un Terremoto En Esa Área Pero Es Muy Difícil Decir Cuando Ocurrirá Esto Erupciones Volcánicas Son Un Poquito Diferentes Y Esas Si Se Pueden Predecir Con 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 Más Con Mayor Precisión Digamos Con A nivel De Días Se Pueden Predecir Las Algunas Erupciones Volcánicas En base A El Movimiento Que Se Ve Sobre La Pregunta 18 Es El Modelo De LASA Así Que Regresando A Pregunta Si Si Alguien Desea Correr Modelo Para Una Zona Especial Cómo Se Podría Realizar Así Que Esta Es Una Pronta Para La Doctora Meta If Someone Wants To Run The LASA Model For A Very Specific Region How Would You Do This If Somebody Wants To Run The LASA Model Then Yes For A Very Specific Area How Would You Do This So Again It Is The If You Go Online And Look At The Paper It Will Tell You I Think SRTM Would Be Used To Look At A Specific Region Where You Want To You Want To Focus On Based On Slope I'm Sorry So If You Look At The LASA Model Description In The Paper That The Link That Is Given Here It Will It Shows Because I Think It Depends On SRTM How You Focus On The Region And That's Where You Then Have To Have Information About Rainfall What Kind Of Vegetation Cover If There Is Any Fault Line There So And What Kind Of Local Bedrock Condition Is Find The Area Over Which The Model Has To Run Así Que Nos Indica La Doctora Meta Que Ella Ha Puesto Un Enlace Sobre El Algoritmo Que Se Utiliza Para Generar Estas Estas Predicciones De Deslizamientos El Modelo De Deslizamiento Y Una De Las Cosas Que Se Ne Es Un Mapa De Elevación Digital Así Que Es Es Posible No No Estoy No Conozco El Modelo Y No Sé Qué Tanto Uno Puede Reemplazar Los Datos Que Ya Está Utilizando El Modelo Por Por Ejemplo Si El Modelo Ya Tiene Integrado Un Modelo De Elevación Digital Si Eso Se Puede Reemplazar Con Uno Que Tal Vez Es De Mayor Precisión Para El Área De Interés O Un Área Muy Específica Así Que Lo Que Sugiero Es Que Visiten El Enlace Y Para Que Entiendan Cuáles Son Los Datos Que Necesita Este Modelo Para Generar Los Resultados Y Si Estos Datos Se Pueden Substituir Con Otros De Mayor Precisión En Caso De Desastres En Casi Tiempo Real Es Posible Emplear La Herramienta De Google Earth Engine Y Es Posible Que Rset Genere Una Capacitación De Esa Misma Aplicación Si Casualmente En La Capacitación Que Haremos A Mediados De Este Año Estamos Considerando Tener Una Sesión Para Generar Productos Utilizando El Google Earth Engine Ya Que Google Earth Engine Tiene Toda La Base De Datos De Sentinel 1 Ahora No Se Puede Generar En Tiempo Real Ya Que Los Datos De Sentinel 1 Tienen Hay Un Par De Días Entre Cuando La Imagen O La Medición Se Hace La Observación Se Hace Y La Imagen La Pueden Acceder En Google Earth Engine Así Que No Es Tanto Para Utilizarlo En Tiempo Real Pero Más Que Nada Para Utilizarlo Para Hacer Monitoreo De Las Condiciones Post Desastres Si Un Usuario Desea Correr El Modelo De Nau Cast Deslizamiento LASA Para Una Ciudad Como Se Podría Realizar If Someone Wants To Run The Nau Cast Landslide LASA Model For A City How Would You Do This For A City So I Guess Again If If You Go To Link Provided Here It Shows The Flow Chart That It Really Is The Terrain Susceptibility And Rainfall Combination That Decides The Landslide So If You Are In A City I Believe You Still Need To Have Either High Resolution Slope And Hillside Information To See Where There Might Be Landslide And On Top Of That Then You Have Precipitation Information So So The Dr. Meta Indica Que Son Los Mismos Parámetros Que Se Necesitan Básicamente Un Buen Modelo De Elevación Digital Y También Información Sobre Precipitación Ok Bueno Quisiera Agradecerles Por el Interés Por Sintonizar Y Recordarles Que Como parte De esta Capacitación Hay una Tarea Asociada Cada Seminario Tiene una Tarea Asociada La Cual Deben De Completar Para Recibir Sus Certificados Y Quisiera Agradecer Al Equipo A Todo El Equipo De Apoyo Incluyendo A Brock Blevins Elizabeth Hook Sean McCartney Selwyn Hudson Y La Doctora Meta Al Igual Que El Doctor Eric Fielding Como Mencioné Estamos Planeando Un Curso De Radar Avanzado Para Mediados De Este Año Así Que Manténganse Informados Los Estaremos Anunciando Probablemente Dentro Del Próximo Mes Cuando Será Este Curso Y La Agenda Así Que Manténganse Sintonizados Sobre Los Cursos Que Estaremos Haciendo Con Eso Me Despido Muchísimas Gracias Nuevamente Por Todo El Interés Y Por Todo El Seguimiento Que Le Han Dado A Estos Temas Buen Día A Todos Hasta luego Día Gracias.